Bueno, después que hacemos las cejitas, miren, no queda nada repintado, muy suave, muy natural. Les recuerdo, este es un lápiz definidor para cejas, ¿listo? Y es retráctil, es muy suave y viene en tres tonos diferentes. Bueno, vienen dos, perdón, en dos tonos distintos. Listo, ¿ahora qué voy a hacer? Yo aquí no me aplico cremas ni nada, ¿verdad? Voy a aplicar este, este es una base para sombras de Mary Kay. Ya está un poquito como gastadita. Miren la cantidad tan pequeñita que me voy a colocar. ¿Para qué es esta base para sombras? Para que pueda el color de la sombra adherirse mucho mejor y que la intensidad de la pigmentación de la sombra se vea mucho mejor. Entonces, me voy a poner, miren que parece como un, una, una gomita, ¿sí? Me la debo colocar con toquecitos, no debe ser algo así muy brusco, ni debe ser una cantidad grandísima. Ahora, me la coloco sobre todo esto que es el párpado móvil. ¿Listo? Bueno. Miren, acá se me iba bajando el parche. Bueno. ¿Listo? Ahora, con mi brocha de Mary Kay, esta, mírenla, que es esta de la formita, voy a tomar el labial Ad Play, que se llama, este se llama, Matt for Magenta, o Matt for Magenta, ¿sí? Que es como fucsia, y me voy a colocar en mi ojito. Voy a colocarme un poco aquí, en la mano, y con esta brochita, voy a colocar acá. ¿Listo? No voy a empezar a hacer así, las brochitas es mejor no agarrarlas por acá, porque si no, el trazo se pone muy, muy fuerte. No debo tocar, no debo tocar, como esta parte, que es la división entre el arco de mi ceja, y el párpado móvil, porque después queda así como, como muy, no hay diferenciación, ¿sí? No hay diferenciación. Entonces, con esta brochita, hago esto. Acá, solo al final. Yo tengo otra brocha que no es de Mary Kay, miren la forma es distinta, esta es como más peluda, y más larguita, viene así como, miren, esta es más plana, y esta es como redondita. Con esta, voy a hacer como un barridito, para difuminar, ese color, acá, en la cuenca del ojo. Este va a ser, mi tono de transición. ¿Sí? Es un barridito, no lo hago muy fuerte, o sea, la brocha, por ejemplo, no la apoyo así, porque, la idea no es hacer eso, que haya como un, un difuminado, muy suavecito, y recordemos que también, aunque vamos a estar, de pronto muchas vamos a estar en, en la casa, de pronto hacemos una reunión virtual de disfraces, o para las que tenemos niños, yo, por ejemplo, tengo una vecina amiga que me dijo, bueno, pongámoslo aquí en la puerta a los niños, y eso, porque acá incluso hay toque de queda donde, donde yo vivo, entonces, pues, chévere uno poder llegar con un maquillaje bien bonito, para que pueda, uno como, como hacer algo, algo chévere, verse diferente este día. Bueno, bueno, acá voy a aplicar ahora, este, que es un corrector iluminador para ojos, ¿verdad? Yo lo uso, este tiene muchos usos, en nuestro día a día, no necesariamente cuando hacemos, maquillaje de este tipo, sino como en el día a día, lo podemos colocar, acá también, y yo con una brochita, de las que tengo por aquí, puede ser como lengüita de gato, esta que es más planita, me coloco, o puedes incluso con los dedos también, coloco en el párpado móvil, listo, no lo hago hasta acá, esta es una, una muy pequeñita, mañana vamos a tener uno, súper chévere, vamos a hacer, de sirena, de unicornio, de mariquita, de mini mouse, que también sean como fáciles de, de hacer para ustedes, y que incluso, ustedes vayan como anotando esos productos para podérselos hacer, y les pregunten a su consultora Mary Kay, listo, acá voy a utilizar una sombra líquida, que ya no tenemos disponible, pero me gusta usarla para esto, es esta sombrita, que se llama Pink Starlight, si, esta sombrita líquida, la voy a utilizar, para colocármela aquí, para dar como ese tono, protagonista, como ese tono, un poco más, más intenso, si, si no tienen este, pueden utilizar de pronto, un Golden Star, un Rose Gold, un Rose Gold, listo, es decir, una sombra, una carada, tengo que subir un poquito aquí, si está, bueno, ya les muestro algo acá, voy a difuminar, nuevamente con mi brochita, verdad, no voy a hacer smokey, ay, ni nada de esto, solamente necesito, como que se combine, este con este, listo, como barridito, como suavecito, que se vea como degradadito acá, muy suave, 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 bueno, y aquí, con esta misma sombrita, Pink Starlight, yo me hago aquí, y lo difumino, como hacia arribita, listo, acá tengo, esta partecita de acá, no voy a hacerme aún abajo, sino ahora que me quite, los parchecitos de hidrogel, y voy a hacer, mi otro ojo, entonces, aplico, prebase, listo, la prebase, incluso, ay, eso es un poquito, yo les quiero decir, que hasta para su día a día, esto que yo estoy haciendo, son, es un maquillaje, para un disfraz, para un, sí, pero con productos, que no son de, que tú digas, no, Mary Kay, es maquillaje artístico, no, es un maquillaje, profesional, ¿sí? y, se puede utilizar, para hacer todo este tipo de cosas, miren que este que apliqué aquí, es un labial, no es un, no es una sombra, pero la podemos usar, es muy versátil, pues lo que estamos haciendo, entonces, me aplico, mi, labial acá, ¿por qué no lo aplico directamente? porque me quedaría de pronto muy marcado, tomo con mi pincel, y, desde aquí, ¿verdad? hasta acá, no lo debo hacer justo encima de la cuenca, sino más arribita, como, miren, tocadito, aquí, y, subo, sin, tocar el arco de mi ceja, sin tocar mi ceja, dejo como ese espacio blanquito, y, lo pongo solamente aquí, no me lo estoy aplicando, en todo mi párpado móvil, sino, solo aquí, ¿listo? ahora, utilizo, mi brocha, la que es más gruesita, para, difuminarlo, muy suavemente, y, que, se pierda como un poquito la intensidad, pero no es que se vaya a quitar, el producto, es muy suavecito, ¿listo? no hay necesidad de, de, presionar, acá al final, si a uno se le corre, ahorita les voy a mostrar, para que les quede el maquillaje, como hacia arriba, con nuestro desmaquillante de ojos, podemos, solucionar, cualquier tipo de problema, ¿listo? aquí voy a aplicar, aquí voy a aplicar, mi sombra, pink starlight, ah, perdonen, perdonen, el corrector iluminador, para ojos, me voy a colocar, aquí, en el centro, de mi párpado móvil, yo lo que hago, es que me lo, difumino, me va a quedar, una base, más blanquita, ¿verdad? entonces, voy a poder resaltar, esa parte, esa parte del ojo, como más, más brillante, ¿listo? ¿cómo vamos hasta ahí? ¿alguien que dudas, preguntas, inquietudes? y ahora mi sombra, pink starlight, ¿se están haciendo el, el, el maquillaje? ¿o no? ahí veo a Roseli, Roseli está ahí, mega juiciosa, bueno, y aquí me pongo, mi sombrita, sombrita, pink starlight, miren que aquí, yo no me estoy poniendo, no me estoy como, restregando, sino, solo con, toquecitos, la sombra, y subo, un poquitito aquí, igual que acá, y acá, con la brocha, de pelitos, difumino un poco, para que quede, como degradadito, listo, me encanta, que ahí vayan, como respondiendo, esta parte, brillantica, miren que cuando uno, cierra el ojo, pues ahí queda, bien chévere, y, aquí me hago, mi punto de luz, también con la misma, y, me hago, hacia arriba, para que quede, como iluminadito, listo, bueno, acá, voy a quitarme, los parchecitos, de hidrogel, y, ¿qué hago con ellos? los boto, sí, los boto, porque no se deben reutilizar, me hago, toquecitos, de esta forma, él queda como, como mojadito, pero muy, muy, muy chévere, la glicerina, que ayuda también, a aumentar, a suavizar, el extracto de cayena, también que genera, antioxidantes, entonces, súper, súper chévere, listo, y, después de esto, ¿qué se aplica a uno? Su humectante, para el día a día, sí, la humectante, para el día a día, entonces, yo aquí tengo, mi humectante, si me queda, muy mojadito, como ahorita voy a hacer maquillaje, mi humectante para el día, que me da humectación, para el día y la noche, ¿no? Para el día y la noche, humectación, por, 12 horas, me la coloco acá, no tan cerca del lagrimal, para que no vaya, a arder, ¿qué pasa si yo no me humecto la piel aquí? Pues que se me van a cuartear, se me va a notar, absolutamente, todas las imperfecciones, habidas y por haber aquí, porque, eh, esta partecita, es la más delgadita, y hay que hidratarla, constantemente, ¿listo? Entonces, ahora sí, vamos a hacer, otra, otra, abajo, ¿verdad? Acá abajito, vamos a utilizar, nuevamente, nuestro tono de transición, que es el maquillaje líquido para labios, Matte for Magenta, que hemos utilizado, y con esta brochita, que tampoco es de Medicaid, no lo voy a hacer publicidad, pero esta brochita, me sirve, para abajo, ¿verdad? Tomo un poquito, y voy a, a empatar, digamos, lo que viene acá, ¿verdad? Yo, este lo practiqué, con tonos rosaditos, o sea, rosados, muy suaves, pero como, pues es de noche, o si ustedes tienen algo virtual, o algo, a veces no se nota mucho, con solo el rosadito, ¿listo? Tengo que unir, el de arriba, con el de abajo, ¿sí? Para que se vea como un solo, conjunto, y acá al lado, hago exactamente, lo mismo, aquí voy a quitar un poquito, del exceso, ya les voy a mostrar como, y acá, esto también hace que el ojo se vea, más grande, y resalta mucho más, ¿listo? No me hago así, sino muy, muy, muy suave, ¿listo? y acá, esta partecita, si ven que esta partecita me sobra, tenemos un delineador, perdón, un desmaquillante para ojos, libre de aceite, yo puedo hacer con un copito, o algo así, si me salió un poquito, magia, magia, y vea, y aquí, divino, ¿verdad? Queda, para arribita, esto es especial, para ojos, y para labios, entonces, ya queda más, más jaladito hacia arriba, más subidito, si yo quiero, si yo quiero, si ustedes quieren, pueden utilizar, este, lápiz, que es Ad Play, bueno, no está en el catálogo, pero yo sé que muchas de ustedes lo tienen, y es, ay, el tono matte beige, que tenemos de la línea, de Ad Play, cuando, lo vamos a aplicar, acá adentro, en la línea de agua, ¿sí? cuando uno se aplica, este color blanco, en la línea de agua, el ojo se ve, más grande, ¿sí? miren, y, lo mismo, acá, que tenga la punta, bien sacadita, de hecho, los lápices, siempre usar lápices, así de madera, es para usarlos, acá en la línea de agua, no arriba, ¿listo? Así estemos haciendo de Halloween, o no los estemos haciendo, así, ¿listo? Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Yo había comprado estas pestañas postizas, pero se me olvidó comprar el pegante, entonces, como que no, voy a hacerme con mi delineador, en plumón, a prueba de agua, la línea de arriba, ¿verdad? La línea del cat line, h cat line, entonces, me voy a hacer aquí, ¿verdad? Una linecita, no voy a hacer que sobresalga mucho, porque el conejo no, 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 no es tanto como de eso, me la sobresale un poquito, nada más, y aquí, este es, a prueba de agua, ¿listo? Y arriba, una línea, como tengo el, el, la sombra líquida, siempre es un poquito cremosa, ¿listo? Y, miren que ya, va cambiando mi ojo, lo mismo, acá, y, aquí, ¿listo? Que no quede espacio, para, que no quede espacio, para que no, no se vea como, esos huecos, negros, que no, no se ve muy chévere, que digamos, ¿listo? Tenemos nuestros, ojitos, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Vamos bien? Chicas, ¿cómo vamos? ¿Invitadas? ¿Bien? ¿O no tan bien? ¿Todo bien? Como el pibe. Bueno, perfecto, ahora, vamos, a, colocar, de último, me coloco la pestañina, ¿listo? o vamos a colocar la pestañina, vamos a colocar la pestañina, para que vean, cómo se ve diferente, yo voy a utilizar, dos pestañinas, ¿sí? Voy a utilizar esta, que es a prueba de agua, y esta, me hace que, esas personas que tienen las pestañas como, que se, que se bajan fácilmente, esta les ayuda para que se mantengan, y las alarga, esta es la máscara, ¿sí? Máscara o, o, ¿cómo es? O, pestañina, Lash Love, a prueba de agua, que es, alargadora, ¿listo? Debo, procurar, que, siempre me miro como la punta de la nariz, que mis pelitos, queden también en la punta, peinados, la verdad, pues, me iba a poner unas pestañas postizas, porque sí, pero, a mí me encantan las pestañas, las pestañas nuestras, abajo, también, ¿sí? Y, nunca bombear, sino que, saco la pestañina, y, hacia arriba, y, no la bombeo, ¿ok? Desde donde nace, mi pestaña, giro, hacia arriba. Nuestro desmaquillante de ojos, el que les presenté ahorita, retira, todo tipo de pestañinas, de hecho, hoy voy a grabar un videíto, quitándome, este maquillaje, porque también la gente dice, ay, bueno, y después de eso, ¿con qué me lo quito? ¿con crema? No, 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 me encanta, miren, y ahora voy a usar la de Volumen, la Lash Intensity, que es de pelos, ¿listo? Para que me queden unas pestañas, mucho más dramáticas, ¿listo? Que se me vean que parece que fueran postizas, miren esto, y mira, ok, y nuevamente, miren que arriba, para que uno no se ensucie, tiene que mirar hacia abajo, bueno, sé que esta pestañina, las pestañinas, nuestras pestañinas son espectaculares, bueno, perfecto, muy bien, Sandra Montoya, entonces, ahora, ya tengo mi, mis ojos, maquillados, ahorita al final le hago un retoquito aquí arriba, y lo que voy a hacer ahora, es a, el lienzo, el resto, ¿verdad? Ya hicimos como de lo más demoradito, bueno, y ahora la boca, que tampoco es que sea muy demorado, yo miro acá como vamos de tiempo, ah, vamos bien, vamos bien, entonces, voy a aplicarme mi prebase, ¿verdad? Esta es una prebase o primer, que tiene filtro solar 15, y, ¿para qué me sirve el primer? Me sirve, para que mi maquillaje, se adhiera mejor, mis sellos, mis poros se sellen, y, pueda verse, una piel como, de ese aspecto, de más de porcelana, ¿verdad? Este también para el día a día, ustedes lo pueden utilizar, entonces, mi prebase, la voy a hacer aquí un poquito así, y la pongo, con toquecitos, en mi rostro, ¿listo? ¿Se acuerdan que yo usé una prebase, para, para sombras, y esta es, para el rostro, ¿ok? Para el rostro, ¿ok? Entonces, ¿qué sigue después de esto? Me voy a aplicar, mi base, en Mary Kay tenemos, tres tipos de base, ¿verdad? Esta, esta es de mi tono, Beige W180, y es acabado, mate, no queda brillante, entonces, me voy a aplicar, mi base, ¿verdad? La otra fue prebase, o sea, antes de, y esta es, mi base, yo ahorita estoy, súper amante, de esta brocha, por supuesto, que es de Mary Kay, es una brocha, miren su forma, ¿verdad? Como muy, muy plana, y, yo me voy, a hacer toquecitos, con esta brocha, miren lo que me apliqué, y miren aquí, lo que me estoy, colocando en el rostro, ¿sí? Es muy poco realmente, muy poquito, ella rinde mucho, rinde bastante, miren, acá, es con toquecitos, yo no hago esto, ¿listo? Y esto incluso, vuelvo y digo, no es solamente, para el maquillaje de conejita, que estoy haciendo, sino que también es, para cualquier maquillaje, que uno, vaya a hacerse, ¿listo? Y aquí, miren que, el tono de la base, tiene que ser igual, al del cuello, si no queda uno ahí, como, como medio disfrazado, miren la cobertura, de esta base, yo tengo como, unas pequitas chiquitas, por ahí, se cubre, esas imperfecciones, esta nos da, 12 horas, de absorción, de brillo, y grasa, ay, gracias, mi Mari, no, espérense, que no hemos terminado, invitadas, ¿cómo vamos? ¿bien? ¿alguna pregunta? ¿duda? ¿dan ganas, de hacerse el maquillaje, o no? Cuidado, hijo, bueno, miren, sobró base, me toca quitarme, la saque, es una base, de alta cobertura, ¿listo? Entonces, ahora vamos a darnos, un poco de fuerza, al rostro, y, lo vamos a hacer, con, nuestro crayón, para contouring, ¿sí? Este, es un crayón, para hacer contorno, este, es el, Get Sculpt 2, ¿listo? El 1, lo tenemos acá, es más clarito, ¿verdad? Pero como es de noche, yo quiero que me quede, un poquito más intenso, lo voy a hacer, con este, entonces, me voy a hacer acá, no se preocupen, no voy a quedar, pintorreteada, a uno le da la primera vez, como miedito, hacer esto, pero no se preocupen, bueno, con mi Beauty Blender, o mi esponjita, de Mary Kay, que debe estar mojada, yo voy a empezar, a, hacer, a difuminar esto, hacia afuera, ¿listo? Necesito que me quede como, luz, acá, me quede como, más blanco esto, aquí, ¿listo? Esto, eh, de los contornos, uno lo tiene que hacer con, buena luz, si uno lo hace con, poquita luz, pues, queda como, 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 como digo yo, como los, los soldados, con, eh, maquillaje de camuflaje, entonces, no, así, con bastante luz, hacia arriba, es lo que me va a dar, es, profundidad, no se trata de quitar el maquillaje, se trata, miren, de dar como una sombra, igual ahorita lo vamos a sellar, con otro maquillaje, que ya les vamos a mostrar, y, acá también, siempre hacia arriba, ¿verdad? No así, no hacia abajo, lo pueden hacer con Beauty Blender, o también con la brocha, que sirve para, los contornos, listo, ya va teniendo más cara de maquillaje, de noche, los ojos aquí, por eso les decía, que las cejas no están marcadas, porque, uno de los grandes protagonistas, del maquillaje de este es, los ojitos, listo, entonces, miren que me quedó, acá, ya más marcada, ¿qué voy a hacer también ahora? Voy a terminar de definir, con, miren, esta es una brocha, se parece, esta es la de la base, y esta es la del rubor, es biselada, pero miren, el corte es muy distinta, esta me sirve para contorno, rubor, e iluminador, entonces, me voy a aplicar, ahora, este, ay, quedó por acá abajo, este es un, iluminador, efecto bronceado, me voy a colocar, es de Mary Kay, todo esto que estoy usando, es de Mary Kay, aquí, lo sello, y de paso, resalto mi polo, mi polo, mi pómulo, ¿sí? y acá, lo mismo que aquí, y acá, ¿vamos bien? listo, bueno, yo me voy a marcar, un poco acá, esta parte, para que las facciones, queden más chévere, con el mismo corrector, iluminador, me voy a hacer, aquí, para que me quede, más claro, acá en la nariz, donde me pega, mi luz, ¿sí? me hago acá, listo, y aquí, entonces, voy a, difuminar, ¿sí? para que me quede, esta parte, más clara, este es, corrector, iluminador, mi hija, esta mañana, cuando yo lo estaba, practicando, estaba feliz de la vida, me decía, mamá, hoy lo vas a hacer, yo sí, amor, bueno, hasta ahora, ¿qué es lo que más les ha gustado, de todo lo que me he aplicado, y lo que he hecho? a ver si pasé la prueba, con ustedes, cuéntenme, cuéntenme, que me siento solita, todo bello, dice Adriana, bueno, y para las que son invitadas, yo también, hago siempre, la cuña publicitaria, de que, cualquier mujer, que quiera ser Mary Kay, puede hacerlo, se pueden ganar, como sus ingresos, adicionales, aquí me voy a echar, en este labio, ya lo van a ver, por qué, yo no soy maquilladora profesional, yo soy ingeniera industrial, pero, me considero una mujer, muy creativa, que un día, hace tres años, tres meses, si la base, espectacular, decidió, cambiar el rumbo, de su vida, y, volverse independiente, y de paso, vea, lo pasamos súper, súper, bueno, hay un rubor, que voy a usar, para marcar un poquito aquí, para que no se vea, tan, ay, dónde está, como tan, hombre, que no se vea, como tan, oscuro, sino que se vea, también un, un poquitito rosado, de hecho, voy a utilizar, este que es un crayón, que se llama, cool pink, un poquito aquí, encimita, listo, y lo voy a difuminar, un poquito, con mis, dedos, un toquecito, como rosadito, una cosita, así, muy, muy suavecito, hacia arriba, esto es labial, también, y miren, los estoy usando, como, un contorno, o sea, podemos hacer, maravillas, con nuestros maquillajes, queridas, listo, a ver los comentarios, que hay allí, dice, muy lindo el maquillaje, sí, sí, y miren, ahora como rubor, vale, bueno, qué más voy a hacer, entonces, ahora me voy a hacer, la parte de aquí, me voy a hacer, el dibujito, de, los bigotes, de los bigotes, que voy a utilizar, voy a utilizar, mi lápiz, negro, el que es para ojos, lo voy a utilizar acá, para hacerme, los bigotitos, listo, ustedes saben, que los conejos, tienen un hocico, entonces, lo que estamos haciendo, es, vamos a simular, el hocico, Silvana, y tú, de dónde te aprendiste, a hacer todo eso, ensayo, este quedó, como más, arribita, espere, que eso tiene, arreglo, gracias a Dios, existe, nuestro desmaquillante, para ojos, libre de aceite, que todo lo quita, listo, como ahorita, vamos a aplicar, maquillaje blanco, no hay lío, tranquilas, entonces, aquí, aquí, vamos a aplicar, vamos a aplicar, vamos, bien, ¿Listo? Ahora me lo subo un poquito acá y aquí quedó como un cachito eso bueno, acá lo que voy a hacer es lo siguiente ya les voy a mostrar listo, entonces este, aquí viene el maquillaje que dije que compré, es un maquillaje que no voy a decir qué marca es es pues es de otra marca, no debo decir de qué marca y es blanco, es artístico para pintar esta partecita de acá adentro ¿Listo? es blanquito como Mary Kay no tiene blanquito pues yo compré este ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? quiero que me pregunten algunas personas me han estado escribiendo al whatsapp pero no veo ahorita no puedo ver al final para las que se están preguntando y cómo hace una cómo hace uno para que no se le corra el maquillaje pues lo que uno puede hacer es sellarlo con polvo translúcido oiga ¿Alguna de las que está aquí les gustaría ser consultora Mary Kay? ¿Que le contáramos cómo hacerlo? ¿O no? Sí no sabía que tenía esos dotes tampoco Ay mira Adriana Edith Macías dice que le gustaría ser consultora Mary Kay ¿De quién eres invitada Edith? Edith ¿De quién eres invitada? Ah de Lucy Iguaran muy bien Lucy para que le cuentes Adriana ¿Cómo puede ser consultora Mary Kay? ¿Listo? Y acá abajito mi labio va a estar blanco ¿Listo? ¿Listo? Y acá 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 ¿Vale? Bueno ahora me voy a hacer con el delineador ¿Listo? Con el delineador me voy a hacer unos bigotitos ¿Sí? Voy a hacerlo con este pincelito ¿Sí? Con este pincelito que es delgadito lo voy a hacer y me voy a hacer unos bigotitos blancos ¿Listo? Bigotito blanco por aquí ¿Cómo? Acá como hacia afuera aquí y acá si van a usar un maquillaje de estos yo pedí por favor que me vendieran un maquillaje bueno no se van a poner a usar cualquier maquillaje por ahí como chino no sé qué porque pues nos puede dar un daño terrible en la piel con el este que es ahí se me olvida bueno el beige lo que hago es como definir un poquito aquí para que se vea más lindo listo y acá bueno y con mi delineador para ojitos me hago aquí listo y me hago unos punticos pequeños que incluso lo ensayé y voy a hacerlo mejor con mi pincel delgadito con este el que usé con el blanco lo voy a hacer con la pestañina a prueba de agua sí con la pestañina a prueba de agua perdón si escuchan pero es mi hija y voy a tomar un poquito y me hago punticos es que quedan más delgaditos listo porque lo hago con a prueba de agua porque así no se me corre listo listo bueno ahora ya estamos terminando ya estamos terminando voy a hacer la naricita sí voy a hacerme una rayita aquí es más con el mismo pincel me gusta que quede más delgadita y estoy usando la pestañina a prueba de agua y el pincel delgadito listo tomo este de acá y me hago una linecita aquí esto es como de mucha expectativa uno como que bueno y acá también miren que esto es cuestión de creatividad no es cuestión de y practicarlo para uno tampoco ponerse feo yo como ya lo practiqué pues no tengo el dibujito al lado Sandrita ¿qué hubo? ¿cómo vas? ¿sí parezco una coneja o no? Sandra debe estar uy esa es mi directora eso lo estoy haciendo Silvana ¿señora? lo estoy haciendo ¿quién es? ¿quién? Sandra Gutiérrez ay mi amor Sandra Gutiérrez bueno yo estaba hablando de Sandrita Ayala pero oye qué chévere ya mañana les digo cuál es el de mañana listo esto es mejor con pincelito que con lápiz cierren los micrófonitos porfa yo los tengo cerrado si si te pareces a una coneja si me parezco una coneja ay divina bueno espere que esto se pone bueno acá listo hay que tener pulsito para que no se nos dañe la cosa bueno aquí que me voy a aplicar en la puntita de la nariz me voy a poner corrector iluminador si un poquito y con mi brochita me la esparzo listo bueno no importa que se combina un poquito con el negro que ya ya vamos a aplicar bueno aquí lo que hago también es que me pongo un poquito un poquito de el labial pero un poquitito un poquito nomás y me lo hago así acá alrededor oiga ahora me quedo mejor que esta mañana y si me lo hiciera una tercera vez quedaría todavía mejor bueno sandra utero usted que iba a estar pensando que me iba a estar viendo haciendo esto si o no bueno ahora voy a coger la sombra bueno voy a poner este que es un un iluminador en crayón me voy a poner aquí en la puntica para que brille listo para que quede como más resaltadito y termino de pintarme la nariz que ya no falta casi nada con mi pestañina prueba de agua y esta parte de acá listo listo y acá de labial que me voy a colocar me voy a colocar un labial que es este se llama venecia violet por supuesto de mary k voy a colocar acá no rosado sino que miren es como un fucsion violeta listo y acá solo un poquito solo ahí y tengo acá mi delineador para labios o mi delineador para labios se cayó el celular que es el medium nude que se ve una conejita sexy listo los labios bien definiditos y acá abajo para que sean todavía más resaltados me aplico un brillo de los nuevos que se llama fancy nancy que tiene como unos destellitos aquí aquí en la mitad y como arribita del labio aquí listo para que también se me vea un poco de iluminación acá entonces me puedo aplicar un poquito de mi corrector iluminador aquí con mi brochita con mi esta pequeñita para que no se me no se me corra el maquillaje esto esto lo debí haber hecho hace rato pero se me olvidó pero como todo tiene solución vea lo podemos hacer que mi amor mi hija está acá como estoy quedando hija linda que tal esa hija mía bueno y aquí va a quedar más clarito si ven cuando uno se aplica su corrector iluminador queda mucho más chévere como vamos quedando bien ya estamos terminando ya no falta casi nada listo hacia acá fundita listo ahora acá se ve más resaltado todavía los ojos hay una sombra líquida que voy a utilizar en vez de iluminador si esta es la light beam y esta sombrita me la va a poner aquí y con mis deditos la esparzo un poco aquí donde me da la luz del pómulo listo ubica y se han mantenido ahí conectaditas está buena la vaina perfecto un poquitito no más y que más me falta ya van a ver me compré estos stickers súper súper lindos lástima que me voy a lavar la cara y que hoy no es halloween me puedo poner para que sea todavía más lindo esto que es ahí para pegarlo me desprendió una acá si quieren esto no hace parte del paseo una conejita bien linda bien coqueta para que pueda salir a pedir dulces dentro de la casa listo y acá también me puedo colocar otras pequeñitas bien lindas estas están muy lindas ay mi amor gracias yo no sé quién me está echando piropos pero gracias ¿sí? Matías Matías bello sí y ahora ya ah bueno aplico mi polvo traslúcido mi amor espérate el polvo traslúcido pelo por acá me voy a aplicar un poquito aquí en la tapa con la brocha para polvos la brocha para polvos que es esta de Mary Kay au au es esta listo una brocha ancha y lo que hago es sellar mi maquillaje como tengo productos cremosos ¿sí? como el corrector como este de acá ¿sí? entonces debo sellarlo para que no se corra acá me faltó algo para que quede así bien guau 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 sí me voy a colocar un poco de amor de mi de mi contorno en barra school 1 lo voy a colocar aquí cuidado hija me voy a mover desde donde nace aquí que este es para hacer un poco de perfilado y acá a este ladito para que quede en la naricita más marcada que si me puedo compartir una foto pero por supuesto y todos los días vamos a tener unos súper chéveres ya notaron clientas cuáles fueron los productos que más les gustaron para que ustedes mismas lo practiquen miren como se ve la nariz bien chévere con estos cremosos son súper 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 y me voy acá también sellando por lo que es un producto que es muy cremoso y al final me sello con mi spray fijador para maquillaje y listo comprar para maquillaje Marta un spray para después de maquillarse claro incluso en climas calientes o húmedos pueden hacerlo antes de maquillarse verdad para que el producto el maquillaje se adhiera más se lo aplican antes del maquillaje de la base y todo y se lo aplican también después entonces espero que haya sido de todo su agrado que lo practiquen lo voy a subir a mi canal de YouTube entonces se los voy a compartir a ver Rose ahí vamos ahí vamos para que lo podamos hacer y pasárselo a otras personas ya vieron las que no conocían de nuestros productos la calidad realmente no es nada difícil vuelvo y digo yo soy ingeniera industrial no soy maquilladora ni nada pero si uno se propone hacerlo créanme que hacemos cosas maravillosas aquí hay un lema en Mary Kay que dice una mujer puede así que nos vemos mañana a las 6 de la tarde ya les digo de qué es mañana ya les voy a decir mejor dicho ya se los mando con sus directoras ¿listo? hola Leo ¿cómo vas? un besito feliz noche y nos vemos muchas gracias Silvi compartan la foto al grupo porfa bueno chao chao